Música Muy buenas noches vecinos, nos encontramos desde la renovada plazuela Trujillo aquí en nuestro distrito, en la cuadra 11 del Girón Domingo Ponte donde, como ya ven en imágenes, esta plazuela de nuestro distrito se encuentra completamente renovada también entró como parte de esta renovación del Girón Domingo Ponte y esta plazuela ya está para ser entregada en los próximos días tenemos iluminación nueva, como ya lo están viendo, una plazuela completamente iluminada para que los vecinos puedan venir también y pasar un momento agradable en esta plazuela además, todas las áreas verdes también han sido renovadas han sido colocados puntos ecológicos dentro de esta plazuela también para que se puedan desechar los residuos tanto aprovechables como no aprovechables así que tenemos árboles nuevos, áreas verdes nuevas, vereda nueva tenemos todo este espacio completamente renovado también para el disfrute de todos los vecinos de nuestro distrito y por supuesto también de los residentes de esta zona del Girón Domingo Ponte en la cuadra 11 como ven en imágenes, tenemos ya esta plazuela a punto de ser entregada en los próximos días ya está afinando los últimos detalles también para que todos los vecinos puedan disfrutar de este renovado espacio público en nuestro distrito la renovación ha contado, como bien mencioné, con iluminación nueva también con áreas verdes completamente nuevas, renovadas, árboles nuevos colocaciones de puntos ecológicos bancas para que los vecinos puedan también sentarse y pasar por aquí algunos momentos más así que esta es la renovada plaza Trujillo aquí en la cuadra 11 del Girón Domingo Ponte que ya será entregada, igual ya la pueden ir utilizando los vecinos que pueden estar por aquí que deseen pasar por aquí también a descansar algún momento o simplemente pasar un buen rato aquí en la plazuela Trujillo pero ya será entregada también oficialmente en los próximos días esta plazuela Trujillo en nuestro distrito los invitamos por supuesto también a cuidar esta nueva plazuela, esta plazuela renovada para por supuesto mantener esta plazuela en buen estado esta es entonces, aquí hay imágenes, toda la renovación, toda la renovada plazuela Trujillo en la cuadra 11 del Girón Domingo Ponte con estas imágenes entonces vamos cerrando este video, este enlace y los invitamos por supuesto a disfrutar de estos espacios públicos en nuestro distrito